Había una vez una niña, se llamaba Leonora Carrington. Su mamá venía de Irlanda. Le contaba historias de duendes y hadas y brujas. Se fue a Italia. Ahí estaba en una escuela de pintura. Se fue a Inglaterra otra vez. Ahí se metió a otra escuela de pintura. Se fue a París. Y ahí conoció a Picasso y a muchos otros. Se escapó del hospital con una ayuda de un mexicano. Se fue a México. Y ahí vive muy feliz. ¿Qué puedes decirme de la pintura de Leonora Carrington? Hace cosas que mezcla unas cosas de verdad y de verdad. ¿Como qué, por ejemplo? Como... Puede tener una casa y voltearlo. Y pinta muchas mujeres. ¿Y qué más pinta? Pinta muchos caballos. Ingrid, ¿y desde cuándo conoces a Leonora Carrington? Cuando teníamos la pintura. Pues si la pintura la tenemos desde antes que naciera. Sí, pero cuando ya vi la pintura. Ah, ¿y eso cuándo fue? Cuando estaba más grande. Cuando ya estaba, cuando ya era grande y conocía todos los colores y ya podía hablar también. Muy bien. Muchas gracias. Adiós.